Hola, hola, probando, 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 probando Dame un segundito para prender esta luz, ahora sí, creo que está un poco mejor, sí, no lo sé, no estoy muy seguro ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tenemos un torneíto el día de hoy, torneíto de 2 vs 2 Ok, vamos a ver entonces, comenzamos con esta riquísima partidita, hace muchísimo tiempo no casteo Muchísimas gracias a mi Cruz, bien hermoso, por esa deliciosísima sub Vamos a comenzar entonces, tenemos a los equipos, bueno, poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Lamentablemente en este momento no tengo el HUD, ya que no tengo los permisos, o porque este tipo de juego, pues, tampoco lo tiene Tenemos un Hunter, entonces, atacar bastante rápido, lo único que queda ahí es el señor Sky Probablemente se venga a la vista, hermanito, lindo, se perfila el Charger, pero mira el label que le mete al señor Sky, hermano No te puedo creer, terrible lo que acaba de suceder en este preciso momento Recuerden que estamos en la semifinal del torneo de 2 vs 2, Scavengers No vamos a dejar que eso nos interrumpe, tenemos el ataque también de un Jockey en la parte de arriba, junto con el Hunter Los dos Cupers por excelencia, más fuerte, vamos a ver si es que logra hacerlo Sky baiteando muy bien, y me parece que el compañero de Sky, que es el señor... Sly, es Sly, es Sly, es ni cagando, papi, está un poquito lo que viene a ser como AFK, ¿no? Claro, absolutamente casi tanta utilidad como los pezones masculinos Qué delicia, hermanito lindo, se viene con todo, ahorita voy a leer todo el chat Ya saben cómo funciona esto, hermano, pero tenemos un Charger, que se perfila, va a tratar de entrar Ya se le ha 5 o 6, lo tiene, entonces puede ser que sí, acabe todo, pero señor, nuevamente ¿Quién es este tipo, hermano? ¿Quién es este tipo, Sky, hermano? Terrible, cómo está carrileando, papi Está efectuando la cantidad de movimiento que puede hacer rueditas en una pendiente de bajada ¡Qué rico, hermano! Vamos a continuar, entonces con esto tenemos al Jockey en la parte izquierda, junto con el Hunter saltando a otro Brutal, el Skid, ¿qué hace quién? Exacto, Sky y el Light, de nuevo lo capean, puta madre, papi, terrible Vamos a un ejército de un solo hombre, no te lo puedo creer, hermano, lindo por ahí Confírmeme, si es que el micro se escucha bien, recuerden que esta partidita también se va a YouTube por ser la semifinal Así que Jonathan tiene más chamba, cuidado, cuidado, se viene con todo, cuidado, terrible, hermano Ok, vamos a ver, ahora tenemos al Charger junto con el Hunter, un 2-cap bastante poderoso Vamos a ver si es que el tipo Sky y Sly, ¿pueden hacerlo? No capea, pero es el primer cap que tuvo el señor Sky, muy bien, Sly, ahí ocultándose detrás de la pared No vaya a ser que el Charger lo cargue, aunque ya había usado su ataque ¡Qué rico! Oye, no trates de imitarme, dice Chris Chris, me lo dices tú, que te has puesto mi nombre, que dices mis frases Nadie sabe cómo es tu personalidad, debido a que eres una mutación entre la mayoría de streamers de Left 4 Dead Y vienes acá a decirme que no me copie Así que se viene con todo, mamá, qué rico, papi Efectivamente, como cuando tu viejito llega borracho en su casa y te va a sacar la mierda a ti de tu viejita Se viene con todo, así, igualito Vamos al Charger, entonces que ingresa, hace perfila, detiene la 5-6 ¡Puedo hacerlo! Viene por Sky, nada, lamentablemente, hermanito Toma tu level, nomás, su meleada Lo están haciendo bastante, bastante bien los chicos, ¿sabes? Me parece que, como infectados, sí están atacando bien, pero Sky lo está haciendo mucho mejor Tenemos ahora un Hunter también Van a ingresar al mismo tiempo, en este momento lo puede hacer Puede ser que se acabe el juego aquí, nada más, hermano De ganación ni un solo esquina, Slide Slide contra el mundo, hermano No te lo puedo creer, justo cuando el mundo malo necesitaba Dispareció, pero no, no, desapareció, hermanito lindo Terrible lo que está pasando aquí, ¿eh? Brutal, hermano El primer Hunter que es quitar el señor Slide Claramente se estaba guardando, pero ven Pero viene Charger, se viene con todo No puede ser, hermanito lindo, terrible ¿Cómo? Muy buen Charger, hermano Lamentablemente, Slide No pudo hacer más por su equipo Esto deja el marcador en 9 puntos sobre 21 En 2 minutos y 12 segundos Vamos a comenzar rápidamente con esto, hermano Porque se viene con todo Se viene con todo Ok Veamos entonces qué es lo que va a pasar en este instante Recordemos que el equipo enemigo únicamente ha hecho 9 Basta que ellos hagan 10 para que esto sea un G-Yardo Así que vamos a ver Tenemos como Survivors al señor Flyer Y a uno que es signo de exclam... Bueno, signo de interrogación El Charger que hace un pre-Charge que claramente no le va a dar a nada Y Flyer que le mete un Skid a ese Hunter con total calma Ah, no sé quiénes son No, pues ahí Si es que están los organizadores del torneíto me lo pueden decir Pero si no, una disculpa por no haber investigado antes Lo que pasa es que gente recién ha podido ir allá Pero basta de excusas Vamos a ver qué es lo que pasa Es el nombre Como mi rey Ok, vamos a ver entonces Tenemos a este Jockey Que le están sacando la mugre y Flyer de nuevo Papi esquitea a ese Hunter No te puedo creer Yo creo que hubiese estado muy interesante Una partidita de 1 vs 1 Del señor Sky Contra Flyer Flyer, ¿no? Flyer Yo Miguel no capeo Tanto mi rey con el señor Sly Vamos a ver entonces Tenemos al Charger que viene saltando con todo Qué rico, papi Y este Hunter que claramente va a ser estiqueado ¿Viene por quién? Adivina quién lo va a esquitear, mi rey Adivina Chequea Adivina quién lo va a esquitear Tú simplemente adivina, hermanito lindo ¿Quién? Mira cómo se corre de Flyer Flyer es el vil Flyer es el vil Ahí viene Otra vez, hermano mío El tercer Hunter que es esquiteado Que el tercer Hunter No te puedo creer, papi Ya ganaron ¡Tan mal! Qué rico Probablemente esto Vaya a durar Más, 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 más poco Que cuando te metes al baño Papi le dice a tu viejita Que ya vas a salir ¿No? Va a durar lo que Blaze dure en la cama ¿Cómo? ¡Ah, mare, papi! Ya sabes cómo naciste entonces ¡Qué rico! Vamos a ver entonces rápidamente Se viene con todo Se con el salto Un lado No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Yo aquí mire cómo le meto con un M2 Viene salto con el marido No puedo hacer nada Está mal ¡Hala bien! ¿Cómo papi? ¿Qué pasó? Ah, no Lo que pasó es que está en lago Entonces cuando vuelva Que ahora viene Echal Vamos a ver si le puedo meter ¿Cuánto voy a meter Le meto? Le están haciendo demasiado daño No pudieron hacer más Y ahora tenemos la oportunidad Del Jockey que salta Desde las 8 horas Le met echo MEDOM Senate Le 1998 Demasiado daño ahí Lo va a tirar Hermanito lindo Quiero claramente Dar un poquito más de tiempo Al equipo de los Survivors Encabezado por Qué rico Por el señor Skype Está qué del A mi causa flare O huyo antiplánico Qué delicia hermanito lindo O sea que tiene Un poquito de piel Tiene la piel Que te protege del clima ¿No? Qué rico man Y como esa piel que tiene Ok Vamos a ver Cómo lo voy a hacer rápidamente Quería hacer un chiste Pero me sentí mal Porque seguro tiene el codo Como el Charger ¿Cómo? Mi causa flare Lo único malo es que tiene Fimosis ¿Qué es Fimosis mi rey? Tiene que ver algo Con los pulmones No van a meter ni una No van a meter ni una Mi rey No te puedo creer Y vemos un Jockey Entonces la puntuación Es únicamente de uno De flyer No la puntuación Es únicamente uno Del team que vimos Sky y Slide No puede ser hermano Le están dando Durísimo Y tienen que aprovechar En este momento Para poder llenar las latitas Tenemos la tercera lata llenada Entonces Cuarta lata Qué rico Cinco seis Vienen por ahí Qué rico Me encanta Que me llenen ¿Cómo? Por ahí le dicen A este motor Le dicen Valeria ¿No? Qué rico papi Vemos ahí entonces Al Charger Que trata de generar Un poquito de hostucia En su mentecita Claramente peruana Para que este Jockey Para que este Jockey pueda posicionarlo Viene de un lado a otro Lo hace bastante perfecto Y vamos a ver si este Charger Puede cambiar la historia Lo único que cambió Fue el dolor de cabeza Que tenía Ya que aumentó Después de ese golpe ¿Tú no tienes mamita Mano? Terrible Ok Continuando entonces Con esta partidita Vemos al señor Como simplemente revienta eso Parece que es un chongo Es pirómano Así que veamos Tenemos un Hunter También apareciendo Junto con el Jockey Así que veamos 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 que viene a pasar por ahí Ok Primero uno Luego otro Puede ser Puede ser hermanito Se viene con todo Puede ser hermano No te lo puedo creer Termina naciendo En tu cap Hermosísimo Como el Hunter Le roba absolutamente Todo el Jockey Y el Jockey También Terrible hermanito Lindo lo que acaba de suceder En este deliciosísimo Tu cap Que rico Mira como se lo comes Eso si toca de todas las tetas Dios mío Que rico carajo Vamos a continuar Nada más Y hermanito Pero saben quién No ama No te lo puedo creer Papi Le están haciendo el amor aquí Míralas hoy Amare que tal Tocada que tan bueno Se ha ido la tipa Miren cuánto de daño Le ha quitado Así que pues Veamos que es Lo que va a pasear Si quieren pueden ir Haciendo Predix Bueno ahí los moderadores Pero traten de No poner cuantas latas Así o sea Algo que no sea tan De quien gana Porque igual Y no sé el nombre De los equipos Que rico Ok Pues Pasamos Rápidamente Al Yoki Que está atacando Desde la derecha De su pantalla Y el Charger Que va a entrar Por la izquierda Logra hacerlo bastante bien El Charger Tiene que encontrar Posicionamiento Le están haciendo Bastante daño Va a tener que ir Ok 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 Y ese Sky Como tienen absolutamente Todas las latas Mira como avanza Las latas La mierda Este buen Chambén Gamarra Chambén Gamarra Y en su rato libre Se va al metro Que está ahí en gama Para también reponer Los productos A mí no me engañas Hermanito lindo Ah Que delicia Vemos en todo Y como Este Alguien vio Lo mismo Que yo Quiero agradecer Muchísimas gracias A mi Anthony Por esos diez céntimos En el Jake Muchísimas gracias A mi Rey Al igual que Al señor Flyer Por esos tres skits Papi Que rico hermano Brutal Vemos rápidamente Entonces lo que puede Llegar a pasar aquí Mira como el Charger Se estampa contra la pared Flyer tratando de jugar Con absolutamente Todo el cráneo Del equipo enemigo Muy bien Ahí Entonces Esta vez tenemos A West Virginia Como Bill Y al señor Lewis Como Sky Así que vamos a ver Si es que el carry Del equipo Sky Logra Pues ahora Anteponerse A la frustración Y sentimiento Que está ocurriendo En estos momentos Debido A la pérdida Tenemos en la parte de abajo El Hunter también Tratando de baitear un poquito Lo matan Pero como si estuvieran En su jato Papi En su barrio Tratando de vender Coca a los niños En barrio ajeno ¡Pam! Mierda Toma tu plomazo Nomás le dicen a ese Yoki Son palabras de Yoki Simplemente lo único Que hacemos acá Es transmitir En directo Absolutamente Todos los comentarios De los infectados Terrible hermanito Lindo Lo que está pasando aquí ¿Ah? ¡Vemos el Charget También! ¡Choooooooy! ¡Ah madre! No, eso fue Eso fue lo que Eso fue No, no, no Es que Es lo que Él Nos quiso decir Nada más hermanito Ok, ok Ok, ok Estas son declaraciones Fuertes entonces De Yoki Liderado por el señor No lo sé Rueditas Pueblo Así que si tú Mierda ¿Sabes qué se hace la de Spoderman? No te lo puedo creer Hermanito Lindo Un Charger Hermano mío Que literalmente Cambió Absolutamente Todo el trayecto Del juego Ese Charger Claramente Viene auspizado Por Me gusta tu lechita Lecha y gloria ¡Ah madre! Papi Que deliste Hermenito Si tú quieres crecer Fuerte y sano Utiliza pues Me encanta la leche Lecha y gloria Hermano Vamos a continuar con esto Muchísimas gracias A mi rey Darkslinger Te mando un beso Mi amor hermoso Muchísimas gracias Por esa Riquísima sub Le mando un besito Y espero que pues Nunca te falte La leche y gloria Ni los condones Claramente Se puede poner el fierro Como acero Vamos a ver Cambiamos rápidamente Ahora del terreno De juego Es oportunidad El señor Flair Conocido también como La escopeta Oxapampina Que rico Papi Como mi rey Pura por su seña Nomás Como Si no se dice Mediaga al pincho Ok Vamos a ver Tenemos al Yoki También en la izquierda De su pantalla Junto con el Charger Que claramente va a tratar De demostrar calidad ¿Por qué ese timón no gasté? Hasta madre Papi Yo sé que se sentía Mi ausencia Pero tranquilo Que ya llegué Que rico Vamos entonces al Charger Como le da contra el suelo Que rico Hermanito lindo Terrible Lo que está pasando aquí Estás aburrido Estás aburrido de ver De ver a Chris O Biggie Nada más Que río La mierda Baby Que es esto Saqueo Mira como están llevando Todas las latas Hermano Que es eso Que es esa Vemos entonces al Panther Tratando de saltar Por su vida Y el señor Signo de interrogación Es quien le dice Ahora quédate ahí Nomás mi rey Quédate ahí Nomás mi rey Por acá está Pestando un poquito Por nito A ver A ver A ver Estaba pesando por nito Ah no no Perdón gente Soy yo papi Soy yo que no me he bañado Y me he estado tocando un poquito Está que rico hermano Ok vamos a ver entonces Si es que tenemos al Charger Junto con el Hunter De la parte de la Tienen que hacerlo algo Uy no te lo puedo creer Le mete un palazo Le mete un palazo Y este Hunter Que ya no tiene vida Básicamente Así que Vamos a espetear en tu causita A ver si es que A ver A ver Vamos 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 a ver Yo si Yo si se verdemos Ok Vemos entonces Como le están buscando Ese Hunter Manito lindo Ya lo vieron Ok Ok ojito Pa Trata de adivinarle Ladito Ok Ok Mira como le da un M2 A ese Jockey Bastante bien Si Mira si Hazte el huevón Nomás Hazte el huevón Nomás Ah ya Mentira papi Claramente se nota Que no hay hack Vamos a ver entonces Llevando todas las latitas Como tiene que ser La Zoe Muy bien Saltando ahí Perfecto Increíble hermano El manejo de latas Que hay Uy Esto pudo haber sido Un poquito Cade de Richard La verdad Pero bueno No pasó absolutamente nada No espera el Charger A su compañerito El Jockey Así que el Jockey Va a tener que hacer De las suyas Para ver Para hacer tiempo Más que todo No pa Miendo Una mel Un escopetazo Y ahí quedó Absolutamente todo 10 11 12 13 14 Papi Se viene el Kino Que delicia hermano No hay tiempo Para más Nos indica El ganador Ok Ok Claro que si Nos indica El ganador Entonces Y el primer Ganador Es el equipo Conformado por Flyre Y el signo De interrogación Ok Vamos a comenzar Entonces rápidamente Hermanito lindo Ya ves como Aimbot lo está haciendo Mi rey Si puede poner el plin Ok Vemos entonces rápidamente Como estas personas Deciden iniciar Tenemos al señor Sky Entonces Frente al señor Flyre En sus pantallas Eh Espérate que se me ha bugueado Un poquito La máquina A su madre Baby Record 1 Stop Record 1 Y para Ok Perfecto El Hunter Mosquetado Tratando de ganar Algo de tiempo Para que aparezca Este Charger No le han quitado Absolutamente nada Y ojo que es Sky Contra Mile Ahora ¿Quién es Mile? ¿Habrá cambiado de jugador? Uy Flyre Muy atento hermano Como esquitea Flyre Que bestia hermanito lindo Que bestia hermano Hunter que ve Hunter que esquitea Muy bien Vemos entonces rápidamente A este Charger ¿Quién trataba de hacer algo hermano? Lamentablemente Terminan amputándole el brazo Así como Como alguien que lo tenía Angrenado Pues papi Que rico Claro Como quien me va a hacer mi rey ¿Cómo? Ok Vamos a ver rápidamente Si es que con esta latita Se puede hacer algo más El señor Sky Acusando de chetos Así que a partir de ahora Voy a expectear La mierda Voy a expectear al señor Flyre Nada más Listo Uy No te lo puedo creer hermano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Justo? ¿Cómo? ¿Cómo mi rey? Uy Muy bien papi Terrible Terrible hermanito Como justo lo expecteé Ah Le bajé los FPS Por expectear Creo mi rey Creo que si Bueno veamos Tenemos entonces al Hunter Desde la parte de atrás Justo con este Charger Lamentablemente este Charger No logra hacer nada más Hunter Que ya no tiene nada de vida Pues hermano Flyer Lo ha desecho Muy bien Como está jugando esta persona Aquí El Flyer tiene años jugando Y no usa cheats Ok Vamos a ver Entonces vamos a expectear Al señor Flyer Le está haciendo bastante bien La verdad No lo conocía Pero yo creo que me pongo A jugar búsqueda Nada más Ahí tratando de ver Pues es que existe algo más Tratando de ver El punto de visión Sabe que ya hay hit Ok Uy muy bien Un escopetazo Dos escopetazos Tres escopetazos No le da el tiempo Para podar la melee Pero igual lo hace bastante bien Eliminando ese Yoki Oye no te puedo creer papi No los tocan Pero absolutamente Nada Nada Mira como va a llevar Las latitas hermano Que es eso papi Que tiene Este aún ha sido Transficante de Merca No Bien papi Ha sido discípulo de Pau Emilio Escobar Gavilla Bien Ok Tenemos al Hunter Entonces quien planea Entrar solamente Contra Flyer Le Le Tanto hermano Ah madre papi Tanto hermano Esta gente de búsqueda Humillando a soneros Que rico papi Ok 16 puntos Entonces puede ser que llegan A las 21 latas Pues veamos Porque tenemos un Charger También en la parte De arriba Ok Ese Charger hermanito lindo Se parece un poco a los míos Flyer Entonces Una vez más Diciéndole a su equipo Tranquilidad Porque esto es GG Y ganamos La primera ronda Con 21 Latitas Terrible hermano Lo que está pasando En este preciso instante Mis reyes Terrible Como están viendo la partida Y no me digan con los ojos Por favor Ok Vamos a ver entonces Así sabes a quien le van a terminar Igual no te lo puedo creer Todo está en manos de Flyer No Flyer trató de baitearlo Un poquito Porque sabe que lo podía limpiar Bastante bastante rápido No se arriesgó por el 2 cap Pudo Yo creo que le está tratando De ganar por tiempo Uy Lo agarra muy bien Muy poco atento El señor Mile Bueno Slide ¿No? En este momento Así que vamos a ver Vamos a ver a Vamos a ver a Sky Sky me parece que es el que está jugando Más decentemente En esta partida Tenemos al Charger También al Chunger Conocido También desde los Creepypastas Del Left 4 Quake Un Chunger Junto con este Hunter Que lo está haciendo Ok Logra atraparlo Pero no puede ser nada más Uy No tiene Se perfila Lo domina Puede ser que sí No mi rey Perdóname si es que por ahí Tapé la pantalla Mi rey Tapé la pantalla De un Hunter Pero igual ya perdieron Como digo No digo El Hunter hermanita linda Como trata de hacerle Un poquito de espacio Para que rote En el Charger Y el Charger Pueda dar nuevamente Un golpe contra el suelo Y el Yoki Que pues se está buscando Probablemente A mi viejito Que delicia hermano Un fuerte abrazo A mi critical Te mando un besazo Gracias mi rey Por el apoyo al canal Mira como salió volando Papi tu causa La mierda Papi que pasó ahí Ok Vamos a ver si es que pueden Hacer algo más Lamentablemente no Está saltando Encima de las latas Nada más El señor Sky Penetrado ese Hunter Que tal pibuisito Como estás Mi rey Como estás Te amo Blaze Te pongo a la pantalla Con tus hermosos glúteos Un besazo Mi rey Gracias 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 Mira como rompen Absolutamente todo Papi que ha pasado Que tiene esta gente Hermanito Ok Vamos a ver Oh my god Oh my god Terrible Papi lo que está pasando aquí Que rico hermano Claramente Este torneo se llama Sheraton 2 vs 2 Que den GG Nomás Terrible Es Te veo desde el baño Y no sale Terrible Papi De hecho gente Sé que hay muchas personas Que son nuevitas Ahorita en el canal Y no Me encanta que sean nuevos Pero apoyemos las dinámicas Recuerden que todo el show No depende de mi Sino todo el show Depende de todos Así que Si por ahí pues Desean que este stream Este bonito Lo único que se No 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 dones Nada mi rey Simplemente sigue las dinámicas Que nosotros como comunidad Hemos implantado Y no te sientas mal Puta madre Papi Que rico Hermanito Que delicia Hermano Como lo sacaban Rapidamente Papi No me dejan Ni siquiera Dar Duró menos De un hit Pendejo No dura nada Dicen por ahí Papi El señor Termina Tragándose Una instant kill En el momento En el que Menos Lo imaginábamos Simplemente Pues Si son nuevos Adáptense a la comunidad Porque estamos Tratando de hacer las cosas Muy lindas Para todos Los que estamos aquí Ok Tenemos entonces a Yoki Tratando de hacerlo Bastante bien Mira como lo baitea Lamentablemente este M2 Frena Todo sucedio El charger Que logra Penetrar un poquito Ahí a la Zoe Y me parece que simplemente Tiene que hacer dos latas Para poder ganar Así que veamos Uy Ok El señor movement Dejó de moverse ¿Cómo? Ah Llenaron una latita Papi Que delicia Lo importante es divertirse Dice Sky Pero esto abusas Ay pero si Sky ha estado Carreando Mi rey ¿Qué ha pasado acá? Blaise Si ya no soy de la comunidad ¿Qué puedo hacer? Mi rey Todos los que deseen Ser de mi comunidad Ya son de mi comunidad Nada más Mi rey Tú no tienes que hacer nada Simplemente Intégrate Y trata de ser parte Del baje de pepa Más increíble Que ha existido En Blood for Death Ah que rico Mierda Tenemos entonces El char Uy ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo? Uy 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 Vi algo extraño ahí Gente Vi algo raro ahí ¿O no? O me he rodeado Gente Vi algo extraño ahí ¿O no? O no No creo que cargó desde abajo No cargó desde arriba ¿No? Pero por el Rocket Me dio la impresión De que había cargado desde arriba Y se curvió No, no Debe ser que estaba ahí Viendo el chat Que está Eh Ah madre papi ¿Por qué? ¿Por qué le hablo mal? Papi ¿Por qué tan madre? Papi ¿Quién me lo manda? Era el Oxapampa Papi Tazo Mare Puta Qué rico el manjar Seto blanco Papi Le viene el charger Papi Le puede apenetrar Miren como le apuñetea Papi Va a hacerle absolutamente Todo lo posible Echarse Lo sube desde la parte de arriba Va a tratar la Instagram Ah mierda Toma tu cuchillada Nomás Terrible hermanito lindo Blaze ¿Y si yo soy gay en la comunidad? Pues aquí no 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 hacemos instinción Por Eh Identidad sexual Mi reina Al final Es tu foto No el nuestro A ti te va a doler No a nosotros Brutal el skit Casi tanto como el dolor A nadie va a sostener Papi ¿Por qué? Pues no Porque ahí dicen que amar Es sufrir Y tu como persona gay Pues lo sabes Pero amiga no me duele Es rico papi Entonces ya te dieron mucho amor Muy bien el charger También se posiciona Super fila Lo hace Se viene con todo No A madre papi No logra cargar Y este Jockey que se va Pero yo creo que simplemente Quiere hacer algo de tiempo Nada más Está tratando de ganar tiempo Porque saben que Mientras más se demoren En llenar latas Más luchas de tiempo Va a tener el otro equipo Para poder hacer las cosas Mejor Pero igual Mira No fue suficiente Decide guardarse el Jockey Entonces si mira el respawn Que es ese aquí Simplemente uno se tira Y ya puede hacer respawn Únicamente aplica En este tipo de juego Ok Tenemos el Hunter Entonces mira Logra salir muy bien Te lo puedo creer Este Jockey Le dan el M2 Bastante fino Y Flair Muerto No madre se mató Papi estaba pensando Que pudo subir así Por el edificio Pero se mató Que rico Flyer se fue flying Que rico mierda Ok vamos a ver Entonces rápidamente Tenemos al Charger Junto con el Jockey Quienes van a tratar De causar este Hermosísimo Insta Si es que se puede No mira Le está explicando Como es que pueden hacer Muy bien la soy Cubriendo de la parte de arriba No te lo puedo creer Hermano Se la va a hacer Se la va a hacer Dios mío Y lo voy a incapacitar La Flyer Tiene que hacer todo lo posible Tiene todo el tiempo Del mundo Para poder ganarle al Bill Tiene absolutamente Todo el tiempo del mundo Mi rey Lo único que tiene que hacer Es ocultarse Tiene que baitearlo Tiene que ver muy bien Como hacerlo Recordemos que solamente Está incapacitado Hermano Se lo que Ya viene Flyer Entonces Y acaba con esto Juego hermano Vamos entonces Yo aquí desde la parte Abajo Hermano No vamos a ver Como tratan de erradicar La existencia De la fe de la tierra Este Jockey Que no le queda más Me parece que siempre no se va a hacer La cancerberia del corazón Tuk 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 La mierda papi Ok Uy 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 Te dije hermanito Te dije o no Te dije no Que iba a hacer La cancerberia del corazón Tuk 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 debemos un charger también junto con todas las latitas en el suelo muy bien ahí el bill recordemos que en esta oportunidad del bill ese señor flyer el señor que está esquiteando pero hasta las moscas hermano muy bien este charger lamentablemente no logra impactar tenemos a este yoki quien va a lograr hacerlo bastante bien también al menos un puñete por ahí charler pero por qué no hizo respawn con el charger me parece que pudo haber estado mejor para tratar otra insta no terrible hermanito lindo lo que está pasando en el equipo conformado por soneros claramente falla alguien algo y se pelean en cambio en el otro equipo vivimos que por más que existan errores mano ellos no se pelean están concentrados siempre fue mudarse a la comunidad de búsqueda 2 versus 2 mi rey te veo más marrón dime que es por la luz habla bien papi habla bien mi rey ya terrible hermano como no te ha llegado a su fin equipo ganador el señor conforma el equipo conformado por los señores flyer y movement así que aplausos para ellos acaban de ganar chicos qué rico que buen gasteo en este tipo de campaña de búsqueda muchas gracias mi rey si te quiere mucho gracias por apreciar gracias por apreciar verdaderamente el show que hacemos muchísimas gracias bueno mi reyes hermosos eso ha sido todo por el stream de hoy espero que pues la haya pasado bien espero que las se hayan divertido que eso es lo importante te dirás no creo en una noche tan solitaria como lo habitual la bella luz de luna te acompañará a dar en una noche solitaria y habitual